Tú, te dejaste una foto tuya, pues en mi cartera En vez de verte, se te quiero por la cartera Lo tuyo fue la intermitencia, la gran corría Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería El de llegar fue luz, el de batir luz Fuiste tú Fuiste tú De menos la destina que es hora de decir tantas cosas Aprendes a creer y las vidas son más sorpresosas Jamás te vi en la destina, te vi en tu chantal Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hay un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Que fácil falta un clarecielo la primera vez Cuando los besos fueron en el tono y el gran Que se incendió la luz y se desaparece Así se desplaza el amor para su conveniencia Se tembló lo todo sin hacer Nunca así levanta el viento Le tocaba la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú La luz de un trabario sea De que sol te alcanzará Y me ha visto caminar Y me ha visto caminar Y desearse por la madrugada Jamás te vi en la destina, te vi en tu chantal Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hay un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Que fácil falta un clarecielo la primera vez Cuando los besos fueron en el tono y el gran Es que el señor Yo se desapareceré Así se desplaza el amor para su conveniencia Se acantó lo todo sin hacer Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Que soy un culpable aquí Nada más que decir Yo se entro No lo ¡Suscríbete al canal!